¡Alegría, alegría! Soy el penado catorce, festezco la primavera, los pantalones son cortos, tengo las patas afuera. ¡Alegría, alegría! Oiga, pirata, le tiro papel picado. Al pirata le tiro papel picado, y si llega a pasar un gato, le tiro carne picada. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, adiós, gauchos! ¡Gauchos, que tenés las patas todas adentro del tambo! Si querés que ven manteca, hacéles oirar malambo. ¡Ta, ta, ta! ¡Alegría, alegría! ¡Viva la primavera! ¡No, solo Garibaldi! ¡El propio Garibaldi! Si le veo que le he muerto a Garibaldi, ¡pum, Garibaldi! ¡Pum, Garibaldi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alegría, alegría! Es que es parte de Garibaldi, que tiene el tipo, que fenómeno. ¡Alegría! ¡Apum! ¡Y alergía! ¡Alegría! ¡Perdón! ¡Cuidado! ¿Por qué no se pica por dónde va? ¡Disculpe! ¡Es de la guerra pasada! ¡Este ilustre capitán, que siempre va galopando en su caballo a la fan! ¡Taca, fan! ¡Fan! ¡Me caí del caballo! ¡Qué alegría! ¡Alegría! 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 ¡Viva la almirante! ¡Oiga, lo felicito! ¡Qué bien disfrazado de almirante que está! ¡Parece de verdad, eh! ¡Lo felicito! ¡Usted también, señorita! Oiga, ¿usted no sabe cómo podría ser yo para sacar una entrada? ¡Pira tirar el boletero! ¡Es que yo quisiera sacarla sin que el boletero se dé cuenta! ¡Ay, qué gracioso! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Este era muy gracioso! ¡También me sigo de española! ¡Parece española de verdad! ¡Eh! ¡A mí me gusta mucho el baile español! ¡Mira, ahora va a bailar! ¡Alegría! ¡Tengo otra vez de canadón! ¡¿Usted ve? ¡Mira! ¡Echa la simbolia hacia el dedo! ¿Qué hace? ¿Cómo que hace? ¿Nunca vio bailar la jota? ¡Esto! ¡Ahí! ¡Este no me da! Usted que estaba disfrazado del almirante ¿Cómo hace un hombre que está en un barco adentro del camarote Y quiere mirar hacia afuera? ¡Y tiene que mirar por el ojo de buey! ¿Y si el buey guíe al ojo? ¡Me dais que me empieza la matraja y después se la devuelve a ver! ¡No me está! ¡Qué lindo! Oiga, señor, dice el otro portero Que le tenga esta matraca un momento Porque él se la quiere llevar a los chicos Cuando termine la fiesta Está bien Cuando yo le pregunte a usted si se la vi Usted dirá que yo ya se la vi, ¿eh? Bueno, vaya tranquilo nomás Gracias, ¿eh? ¡Alegría, alegría! ¡Me han permiso! Un momento Usted no me dio la entrada Yo se la vi al otro portero Ya le dije que se la vi Y ya me la dio, ¿eh? ¡Alegría, alegría! Bailarín clásico. ¿Ah, sí? Sí, trabajaba en el teatro con compañeros haciendo recitales de baile clásico. Qué linda. Sí, pero iba muy mal el negocio del teatro. No venía nadie, una miseria. Qué miseria. Mire, que representábamos la muerte del cisne. Y nos iba tan mal que después de cada baile no teníamos que comer el cisne. ¡Ay, pero qué graciosa que es usted! ¿Y cómo me hace reír? Y usted qué linda que está disfrazada de policía femenina, ¿no? ¿Qué? Policía femenina, moderna y original, porque ahora se usa mucho. Sí. Mira, mira mi comisaria, está sola. No sé si es su compañero de danza. No, gracias, estoy con mi hermano. Y estoy segura que se va a llevar muy bien con usted, porque es de broma. Y bien lo veo, estoy bonito que le he hecho una broma. Y si la broma se la hago yo a él. ¡Ah, Roberto! ¡Roberto! Es camaleón, mamá, es camaleón. Ya, te regreso. Cambia de color. Ya, te regreso, Roberto, que te voy a presentar al señor. A ver. Un nuevo amigo mío, mi hermano. Es camaleón, mamá. Es camaleón. Es simpático, cómo le gusta el camaleón al tipo ese. Se va a agarrar una indigestión de camaleón. Es camaleón. Buenas. Qué belleza tan serena. Qué belleza tan sencilla. Usted es la mujer de mi sueño, la mujer ideal. Por favor, joven. Retírese que me compromete. Digamos una cosa, preciostona. ¿Por qué no festejamos la primavera bailando juntos? No insista. No puedo bailar con usted. ¿Y por qué no quiere bailar conmigo? Porque soy un hombre disfrazado de mujer. Uy, es un gordo. Estúpido. Te es plato. No tengo que ir a la boca de un hombre. Me buscó el setazo. Usted es un tipo macanudo. Todos los diviertos no se toman a la fe. No te enojas nunca. Yo nunca me enojo. Siempre me divierto. Mire, una vez pasé, ¿no? Pasé al lado del linchicero. Había un cacho de chancho grande. El chancho con una cara de chancho que tenía. Los chiquitos chiquititos. Yo estaba mirando al chancho y el chancho me miraba a mí. Pasó un tipo y nos dijo, yo lo cría y ellos se juntan. ¿Y usted qué hizo? Yo nada. Pero el chancho se fue y me dejó sola. El camaleón, mamá. El camaleón. Cambiante. ¿Qué gole? La perucita roja. Está sola en el bosque. No, no estoy sola. ¿Y con quién está? Está conmigo. El lobo feroz. Oiga, soy la mamá y estoy aquí para espantar a los gabiás. ¡Qué pinta de espantapájaro tiene la gorda! Si quiere conversar con la nena, vamos a sentarnos. Usted de un lado, ella del otro y yo en el medio. Pero señora, si ella se sienta de un lado, yo del otro lado y usted se sienta en el medio, es como si ella estuviera en Chile y yo en la Argentina. Tenemos en el medio la cordillera de los Andes. ¡Vamos, querido! ¡Cachito! ¡Cómo me estoy divirtiendo! Pero a usted le hace cualquier cosa y se divierte igual. No me divierto, tengo una alegría adentro, mucha alegría. La verdad es que lo felicito de corazón. Nunca vi un hombre tan divertido como usted. ¿No me lo explico? No, no, mire, yo hacía ocho años que no me podía divertir. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no soy disfrazado. ¿No? Yo soy preso de verdad. Esta mañana me escapé de la cárcel. Pero mire, fíjese lo que son las casualidades. Yo tampoco estoy disfrazado. Soy policía de verdad. Caminá para la comisaría. ¡Qué suerte, palo de gracia! El camarón, mamá. El camarón cambia de color. El camarón cambia de color.